El gobierno federal informa, como una medida preventiva más para evitar el contagio de la influenza, por disposición oficial se suspenden las clases en todo el país y en todos los niveles educativos. No lo olvides, el contagio de la influenza se puede evitar. No saludes de beso ni de mano a otras personas. No asistas a lugares concurridos. Y lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Tu salud y la de su familia son lo más importante. Gobierno federal.